Es el primer año que hemos decidido hacer una noche del deporte parecida a la noche en blanco, la noche de los teatros, la noche de los libros, para animar a todos los madrileños, a todos los jóvenes a que disfruten de unas magníficas instalaciones en verano, por la noche, que hagan deporte, que hagan actividad física y que tengan hábitos saludables. Va dirigida a partir de 16 años, pero no hay límite de edad, o sea que animamos a todas las familias, a los más jóvenes con sus padres, que acudan a nuestras instalaciones. Se pueden practicar 20 deportes, pero tenemos una parte que es competición, donde ya tenemos más de 3.000 inscritos, y otra parte que los ciudadanos, los madrileños, podrán practicar deporte de forma independiente o autónoma, sin necesidad de competir contra otras personas que han elegido esa modalidad dentro de cada una de las disciplinas. Las instalaciones van a estar abiertas hasta las 2 de la madrugada. La iniciativa arrancará a las 8 de la tarde con un partido entre el Atlético Féminas de Navalcarnero contra periodistas de distintos medios de comunicación de Madrid. Ese será el pistoletazo de salida en las instalaciones del canal de Isabel II, y a partir de ahí, los madrileños, en estas nueve instalaciones que están en el norte, sur, este y oeste de nuestra región, podrán practicar estas 20 modalidades deportivas de forma absolutamente gratuita. En concreto, en las instalaciones de la Comunidad de Madrid, querría destacar Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl, el canal de Isabel II, o la residencia de Navarro Cerrado, donde se va a hacer una actividad de trekking, pero la instalación quizá más emblemática, en la que la comunidad más ha invertido, en Puerta de Hierro, que es donde se va a poder practicar un mayor número de deportes, ahí se va a poder hacer tenis, pádel, se va a poder jugar al fútbol sala, baloncesto, balonmano, en fin, un montón de actividades que los madrileños pueden disfrutar en unas magníficas instalaciones y con un tiempo excepcional que estamos teniendo en Madrid.